Yo creo que el mejor cuento que escribió jamás Julio Cortázar, al menos para este humilde periodista, me puedo equivocar, se llama Casa Tomada, seguramente lo leyeron, es cortito, argumento muy simple, narración extraordinaria, brillante, él siempre escribiendo con una forma cortasariana. Cortázar nos cuenta la historia de una casa colonial que está ubicada, se supone, en los años 40, él no lo dice, hay dos protagonistas que es Irene y el hermano, que tampoco sabemos cómo se llama, el narrador, Irene y su hermano es como que siempre están juntos, de hecho funcionan como si fueran un matrimonio, es como una relación muy endogámica, se desprende del cuentito, y ellos lo que les gusta es estar en la casa, nada más. Hermanos, aman la casa más que cualquier otra cosa en la vida, les asquea la idea de que un día cuando mueran, no sé, la casa queda en mano de unos primos lejanos, ponele, y el nudo de la historia cuál es, ellos comienzan a escuchar ruidos en la casa, ruidos imprecisos, ruidos raros, ruidos difusos, cuadros que se caen, susurros, sillas que se mueven, es medio un cuento de terror, ventanas que se rompen, voces, gritos, pasos, moscas, muebles que crujen, y lo curioso es que los hermanos se van poniendo cada vez más nerviosos y en lugar de investigar y tratar de evitar que sigan los ruidos, ellos van abandonando partes de la casa, van como entregando la casa, ¿no? son partes que son tomadas por los intrusos y por los ruidos que Cortázar nunca dice quién es, Cortázar nunca aclara quiénes son los intrusos, eso es lo magnífico del cuento, son simplemente intrusos, primero entregan el escritorio, después el living, cierran, no entran nunca más, lo entregan, después la cocina, después los baños, y después terminan abandonando sus propios dormitorios, y un día la decisión final es irse de la casa, irse del país, ¿no? tirar la llave por la alcantarilla literalmente, es una metáfora de la Argentina peronista, ¿no? Yo sospecho que hoy, que es 9 de julio, miles, millones de argentinos, tenemos una sensación parecida, nos tomaron la casa, nos tomaron la patria, la patria está secuestrada por un instituto, ¿qué es la patria? Patria, patria en latín significa padre, la patria es nuestro padre y es nuestra madre, la patria es nuestra tierra, nuestro lugar, nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestro, qué sé yo, nuestro olor, nuestra plaza, nuestro vecino, nuestra esquina, ¿viste esa esquinita que vos mirás? Esa es la patria. Yo te diría, es nuestra casa, la patria es básicamente nuestra casa, el lugar donde estamos cómodos. Y hoy la sensación que yo tengo es que nuestra patria está tomada, es una patria tomada, es una patria secuestrada por un grupo, a ver cómo lo digo, un grupo de bandidos, es un grupo de bandidos este. Pero no porque no es un tema ideológico, no es un problema de izquierdas o derechas, es un problema moral. A mí no me importa si son peronistas, kirchneristas, es un tema moral, son delincuentes. La sensación es que un grupo de delincuentes no solo caminan libres por la calle, sino que tienen más poder que nunca y someten sádicamente a este presidente marioneta que además se deja someter, con gusto. Yo veo a Amado Vudú, condenado por robarse una imprenta, dando clases en la UBA. Carlos Zannini, vacunado VIP, es el jefe de los abogados del Estado. Ricardo Echegaray volvió a trabajar en la FIP, muchachos. ¿Qué nos pasó? Lázaro Báez, un tipo que está condenado por lavar 48 millones de dólares, duerme tranquilo en una de sus tantas mansiones. Yo te recuerdo que Báez compró solamente en Santa Cruz 263.000 hectáreas. O sea, 13 veces la capital federal. 13 veces la superficie de la capital federal. Solo en Santa Cruz, después tiene en otros lugares. Juan Pablo Schiave, condenado a 5 años de prisión por estrago culposo agravado, causando la muerte de 52 personas, la tragedia de 11. El tipo hace un curso de construcción de termotanques solares, ponele, y le bajan la pena. Y en cualquier momento quedan libertades que hay. Ni hablar Alberto Samy, de basor de 28 millones de pesos, caminando por la calle, provocando. José López, el de los bolsos, está en su casa con prisión domiciliaria. Ginés González García, el ministro que organizó un vacunatorio clandestino en su propio despacho, se paseó un mes y medio tomando vino en Madrid, visitando las playas de Marbella. Máximo Kirchner, procesado por lavado de dinero, en sus hoteles de Santa Cruz, los hoteles de la mamá y del papá, es el jefe del bloque peronista en la Cámara de Diputados. Y la frutilla del postre llegó a ser otro cachetazo más, cuando la jueza María Eugenia Capuchetti dice que robarse una vacuna en el medio de una pandemia no es delito. Porque no existe un tipo penal que criminalice esa conducta zaraza. Entonces, ¿cómo no vas a sentir que tenés la patria tomada, hermano? La sensación es que esa vieja pandilla del colegio, ¿te acordás los malos del colegio? Esa pandilla que se había ido, porque decías, bueno, estos pibes ya no me molestan más, volvió para quedarse con todo. Engañaron a la sociedad. O sea, me acuerdo cuando le dijeron, volvimos para ser mejores. Volvimos para ser mejores. Pero por sobre todas las cosas, estamos siendo una sociedad mejor. Una sociedad mejor. Pero además volvimos para ser mejores. Y estamos siendo mejores con cada una de estas cosas. Pero esta noche volvimos y vamos a ser mujeres mejores. Mujeres mejores. Hace cuatro años venimos escuchando que dicen, no vuelven más. Pero una noche volvimos y vamos a ser mejores. Y es verdad, volvieron mejores. Mejores para hacer daño, mejores para agredir, mejores para dividir. Con mucho dolor hay que decir, un 9 de julio, que nuestra patria ha ganado la cultura del choreo. Con mucho dolor hay que decirlo. Un 9 de julio, nadie quisiera estar diciendo esto. Pero hoy la cultura hegemónica, como le gustan a ellos que son gramellianos, la cultura hegemónica en la Argentina es la cultura delincuencial. En esta Argentina triunfa el malhechor, muchachos. Culturalmente hablando. El ladrón. El bandido. El ratiro, el evasor, el estafador. Robar, evadir o apropiarse de la vacuna del otro no tiene ningún castigo, no pasa nada. Por lo tanto, el mensaje peligrosísimo, cultural, es zona liberada. Zona liberada. En Argentina se puede hacer cualquier cosa porque no hay sanción. Ellos con mucha habilidad que hicieron, instalaron que violar la ley es normal. El otro día, un funcionario nacional, que se llama Pérsico, como el helado. Emilio Pérsico, seguro lo conoces. Justificó la venta de droga. Y la venta de celulares robados, escuchá. Hizo que la mayoría de las familias sean matriarcales. Que la que conduce es la mujer. Y el chabón piró. Y la única manera que tiene para volver a su casa, ¿no? A ver a su mujer. Es ir a agarrar cinco giles. Cinco giles. Y llevarse cinco celulares. A cinco mil pesos cada celular. O vender droga. Y caer en las enfermedades sociales. O sea, eso ha destruido el tejido social y hace que después los compañeros tengan, como dicen los empresarios, una muy baja empleabilidad. Muy baja empleabilidad. Muy baja empleabilidad. Juan Grabois, escuchá. A ver, yo si me hubiese tocado esa situación. Lo digo sin ninguna vergüenza. Yo estaría choreando. No estaría laburando. Si a mí me hubiese tocado la situación de tener que salir a juntar cartones, yo voy de caño. Yo voy de caño. Estoy seguro. Estoy seguro. A los 18, 19 años, 17. Estoy seguro. Yo voy de caño. ¿Ves que es lo mismo? Cultura delincuencial. Yo estaría choreando de caño, no laburando, si fuera cartonero. Y me hace acordar también a lo que alguna vez dijo Daddy Breva. Escuchá. Bueno, por eso no le tiene tanto respeto como le tenemos nosotros al oficio del chorro. ¿Respeto al oficio del chorro? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Porque era un oficio. Porque aquí era un oficio. Pero si ahora no lo respetan más que la hija. Entra uno. Por eso, no es para cualquiera. Pero claro, no es para cualquiera. Ay, ay, ay. Nosotros le tenemos respeto al oficio del chorro. No es paraguayera. ¿Te das cuenta de lo que hicieron? Fueron normalizando lo delincuencial. La violación de la ley. Hoy en la Argentina un piquete es normal. Es normal. No hay ni bueno ni malo. Es normal. Hoy en la Argentina evadir impuestos es normal. De hecho, tenemos dueños de canales de televisión evasores. Y no pasa nada. Y dale que va. Hoy en la Argentina robarse una vacuna, después de lo que pasó ayer, porque la jueza lo legitima, es normal. Gracias, doctora Capuchetti, por legitimar la delincuencia. Diría un kirchnerista que se vacunó, ¿no? Gracias, Capuchetti. Estamos con vos. Gracias por dejarnos robar tranquilos. Por eso a nadie le sorprende que el jardinero de Cristina, la empleada doméstica de Cristina, de Cristina Kirchner, la vicepresidenta, se haya vacunado un 30 de enero en el Calafate. 30 de enero. Pero el gran problema que tiene la Argentina no es que ellos roben. Es que nosotros no nos calentamos. No nos calienta como sociedad que nos roben en la cara. Ese es el gran triunfo cultural de ellos. Es una minoría delincuencial que se sabe segura ante una mayoría lamentablemente silenciosa. Gracias, Capuchetti.